¡Hola! Bienvenidos a MasterBegin. Vamos a ver si racaneamos una horita más de partida. Uy, qué mono el Minotauro ese. ¿Quién es? Vamos a ver si racaneamos una horita más de partida porque tengo que tirar para adelante. Así que, ¿qué ha pasado en este episodio? Aparte de intentar hacer caras de chocobo negligentes y de intentar es este papel y de intentar cosas que no salieron. Bueno, jugamos al Triple Triad. Resulta que los refugiados de Domán no fueron aceptados porque un maldito Ladafel de mierda Sakopush dijo que no y parece ser que la Sultana no tiene poder, más allá del consejo. Así que ahora nos quedamos con con esta gente. Así que, para adelante. Bueno, habrá que ver qué hacemos con ellos. Como has visto, Lolorito ese, el desgraciado ese. Lolorito puto. Voy a ponerlo ahí. Lolorito puto. Lolorito puto. Como has podido observar, Lolorito no teme de... no tiene miedo de decir lo que piensa. Tampoco de cambiarlo. Me he preguntado como un hombre tan habilidoso y con el... y tan valioso, ¿no? El worth of things es tan incapaz de ver el valor en la gente. Bah, no gastaré más palabras en él. No cuando los Domans todavía están necesidad de ayuda. Todo el mundo, seguidme al Salón de las Llamas. Solo vamos a estar una hora, de hecho, menos, creo yo. Porque tengo partida y tengo que retirarme antes. Así que estaré unos 45 minutos o así. Es que tengo que subir episodios porque me estoy quedando sin. Y de hecho, estoy claramente pensando en hacer lo que dije de dejar un momento... O sea, dejar Final Fantasy y recopilar un par de vídeos bastantes y seguir... y seguir y subir otras cosas. Hacer un poco el... Uy, que esto... de mierda el... No me había fijado que estaba esto súper desastrado. Espera un momento. Ahí. No, desastre de croma, tú. ¿Sí está bien? Está mal. A ver, un momento. Croma, por favor. Yo pensaba que estaba todo colocado esta mañana. ¿Qué es esto de aquí? Ah, vale. Que lo negro es parte del juego. Digo, que aquí hay una franja negra. Vale, vale, vale. Ya está, ya está. Ya está, ya está, ya está. Vale. Estamos bien, estamos bien. Mi pelito corto. Vámonos. Un día de noche me parece una canción muy chula. Eh, a esta chica la he visto antes. O no, no sé. Son todas iguales. El sindicato ha hablado. Yo no veo motivo en hacerles reconsiderar. O sea, no vamos a intentar hacerles reconsiderar. Los monetaristas han dejado caso. Los monetaristas eran como los que en verdad, eso lo leímos ya en el primer en el principio de la historia de Nánamo que los monetaristas estos eh que seis ricos seis personas ricos contra ella en Hulda que le robaron la corona. Esto ya lo sabíamos. Es de lo primero que apunté. Y no se me quita la cabeza por eso mismo. Los monetaristas han dejado clara su posición. Es verdad. Hulda no es una opción. Tampoco Slim Salomins a Negridania juzgando el estado de sus problemas internos. Lo cual nos deja deja a nuestros amigos de Doman confinados en su barco. Dioses. Pensar solo en ellos ahí en un lugar sin aire no me deja hog with no hobo o sea, sin esperanza de mejor trato. Tengo más eh necesito más tiempo para encontrar una alternativa. Un lugar eh no ha dejado a los problemas de una gran nación de las grandes naciones. Se ha quedado una aldea. Infilia es precisamente lo que yo deseaba discutir. Tengo frío. Entiendo que la decisión del sindicato todos deseamos preservar eh lo que sea nuestro especialmente lo que creemos que cuando creemos que estamos bajo asedio. pero no puedo aceptar este juicio no mientras veo a mi gente sufrir. Estará fuera de la de la o sea, está verdaderamente fuera de la cuestión que la sultana nos acepte por un tiempo limitado quizá incluso una semana o un par de días. Excelente eh te mantendré informada. Lady Yugiri tengo una propuesta si quieres escucharla. dale pa'lante la cabeza de mi orden los sions del séptimo amanecer no sé si amanecer es down pero yo lo digo están en un lugar llamado Revenant's Tall en un post en un puesto en Mordorna como muchos puestos o sea puestos fuera es frecuentado por mercenarios de otros hombres de acción y tiene las confortables o sea tiene las las comodidades de un asentamiento bien establecido sin embargo los líderes de Revenant's Tall eh han estado haciendo mucho para cambiar eso para ese fin eh tienen necesidad de Evil Bloody de 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 así que hay que ir a trabajar ahí los términos no son los términos no son como distintos a los que tú proponías de Yugiri pensé que no había una palabra eh contra nuestra o sea a pesar de que no oiré una palabra contra contra nuestra querida Ulda Revenant's Tall verdaderamente ofrecerá ciertas ventajas la ausencia de burocracia parece la más obvia si pueden acomodarnos a todos aceptamos master al final una vez más te agradezco te pongo en cuenta en tu deuda no me des las gracias mi señora la vida de la gente es es lo más importante en par de gran todo vale quizá el gremio aventureros de Ulda puedan darnos asistencia look for me de anon roberto no sé lady yugiri si tú y tu gente me acompañáis quizá escutamos lo que las llamas inmortales pueden proveer vale vale ¿dónde es? es ahí a a m m e d m m ve tus tane me a m m no m m m m m m ¿Qué canción es esta? Esto es de Final Fantasy, ¿no? Supongo que será el propio Final Fantasy XIV ¿Qué canción es esta? ¿Qué canción es esta? Hostia, no lo sé No caigo, no lo tengo en la cabeza ¿No es de este juego? Si no, puede ser Es lo más probable Pero ahora no caigo, ¿cuál es? ¿O es del Final 9? Hostia, no lo sé, tío ¿Es del Final 9? Está el Final 9, ¿verdad? Un momento Hostia ¿Puede ser? Ah, se me va a morir Encontrándolo Es del 9 seguro Un momento Final Fantasy X Beautiful Music No 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 lo sé Yo no sé cuál es Debo preguntar a mis camaradas Mucho tiempo How they've been sequestrated Ahora they see O sí Que estarán en la mierda ¿No? Momodi Ha ofrecido Acomodar A los Domans Vale, sí Hasta que negamos Igual con el Nordoma Hay que ser Suficientemente saludables Como para trabajar Se embarcarán En un transporte Que sea asegurado Mientras Se creen que sean Muy débiles Para marcharse Permanecerán Hasta que Recuperen su fuerza Qué nuevas hay El transporte Permanece Siendo nuestro Mayor obstáculo General Hay alguna Hay algo que las Llamas inmortales Puedan hacer Me temo que Este de mi mandato Con un Número más pequeño Quizá podríamos Pasar sin ser Noticiados Pero el sindicato No tomará el coste De escoltar Escoltar Más de 200 Domans A Mordona Cuando el gobierno Falla en actuar La responsabilidad Que hay En los Ciudadanos Privados Contratar Los servicios De De las 77 Caravanas De 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 los Domans Muy bien Entonces Empezamos Con negociaciones De contrato Ahora mismo Tu generosidad Es Bienvenida Mi señor Después de todo Lo que Ha pasado A esta gente Es lo menos Que puedo Hacer Siempre tendrás Aquí un amigo Lady Liyugiri Y usted En Revenant Tall Mi señor Bueno Suena que Todos tenemos algo Que hacer Liyugiri Pongamos Pongamos Nuestras cabezas Juntas Y establecemos Los detalles De nuestro Arreglo De nuestro Plan De nuestro acuerdo Arrangement Es acuerdo Te confiaré La tarea De escortar A nuestros Amigos Domans Eh Después de que Estés cansado De tus propias Cansancias ¿Qué quieres decir? Ok Yugiri Es game Mientras hablamos Los Domans Están preparándose Para marchar Uy Mierda Quiere quiquear Encima el tonto Este Como ya se ha dicho Esto ha sido decidido Rápidamente Y nos sorprenderá De tan Hay sustencia En sus preparaciones Roberto Te voy a enviar I have you Retorno O sea Vuelvete a Vesperbrae Y facilita el proceso Eh Tareas grandes Y pequeñas Lo que sea necesario Hecho Hazlo Habrá con un hombre Llamado Ozan Cuando llegues Mientras O sea Cuando Yugiri Lady Yugiri Te lo diga Soy el señor El líder De nuestra gente Vale Esto es Vamos a usar una carta De estas Tenemos un cofre de armas Hostia Este es un mini Búfalo Tenemos el mini Búfalo Ha llegado el turno De tener un mini Búfalo Un ratito Ay Mira lo que mono Chiquito Hostia Nos hemos quitado Este de Oh dios Es horrible Este puto Moguli En la punta Bastante Terrible La verdad Eh Si Yo iba a usar Una carta De estas Un momento Un segundo 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 Ya está, perdón As always Umbral things Que tengo que atender Constantemente Ah, ese sí ¿Hay 200 personas en ese barco? Saludos Al final me he informado de que Que un Sion Estaría llegando a ayudar a las preparaciones Estoy Tengo el honor de conocerte Pero también Avergonzado Un gran guerrero no debería ser De eso se deberían dar Tamañas trivialidades Asuntos triviales Dices que no es importante Que cualquier este de ayudar es Suficiente Eh Sé de Buena Tengo Sé, tengo conocimiento Que Tienes como grandes capacidades de luchar Como mucha gente Ah, me podría echar una mano Con los ¿Eh? To help round up O sea, como para darle una Amedrentar, ¿no? Como para Yeah, niño Pues Tiene G Perdón, un momento. Lo siento. Vale. ¿Que les tengo que dar al pal culo? He hecho renta mil misiones de nivel 50. Hola, soy Jozan, hijo de Jozan. ¿Vendrás con nosotros a Ulda? He oído que estamos viajando en... We're traveling by Horsham and Carriacs. Pero... No piensas que son... Es que no sé qué significa queer. Fuera del ámbito queer. No sé qué significa la palabra. Grandes pájaros que la gente cabalga como caballos. Todavía quiero llevar uno alguna vez, pero... ¿Qué es eso? ¿Estás buscando a los otros? No te preocupes. Ya les he dicho que... Estén listos para los carros. Si necesito... Necesitaré tu ayuda. Sin embargo... ¿Qué tiene que estar con los niños? No sé si necesito... Necesitaré tu ayuda. Si, después de ir en hiding... ¿Qué tiene que estar con los niños? ¿Qué tiene que estar con los niños? Vale, sí. ¿Qué tiene que estar con los niños? Ah, se están escondiendo los niños. Ya, ya he ido yo por esto. Buscaré dónde estaban los cadáveres de mis antiguos amigos. Voy a cojar un Roberto Pilcolini, ¿eh? No sé quién más es. Espero un momento. ¿Eres uno de esos... Sion, Sion. No es Talions. Vale. Te han pillado. Llegas y le haces un piro a la cara. Nadie te puede pillar nunca. Porque todo el mundo hace piro. Joder. Se le ve el peluco, ¿eh? ¿Te puedo hablar desde aquí? Y muy lejos. Que sí, que te he pillado. Ay, qué mono. ¿Lo había visto? Sí, bueno, sí que lo había visto. Pero no me acordaba del casco ese. ¿Podría? Ah, está ahí. Míralo. ¿Cómo has encontrado? Tengo que practicar más. O quizás simplemente eres bueno a esto. Ah, los garleanos no me encontraron. Hay una escala para subir aquí. Ah, sí. Joder, nunca se me hubiera ocurrido, ¿eh? Mirar aquí arriba. Menos mal que he pillado el chocobo para mirar desde arriba. Señora, deja de bailar en cueros, por favor. Aquí hace un frío que pela en este sitio. Maravilloso. Todos los niños han sido encontrados. Jalgan Seek. Ah, digo que también... Que tienes curiosidad. Es muy sencillo, en realidad. Aley Yugiri pensó que es mejor que los niños sepan que hacer en caso de que los garleanos se encuentren. ¡Ay, lol! Terrible. Nunca... O sea, sí. Pero... Espero que esos días estén detrás de nosotros. Pero nunca... Pero nunca... Aún así. Igualmente, tomo... Me estoy más tranquilo sabiendo que ellos... Saben esto. Sabiendo que están preparados. La primera caravana... Se va a pirar pronto. Seguida del resto de... Por regulares, por intervalos regulares. Mi familia y yo... Incluyendo mi... Bueno, al final del juego. No voy a traer ni deca esa. Dale. Ahí está. Gracias por toda mi vida. Donde estemos listos. Avísame. No sé qué dice este tío. Pero es muy raro. Vale. Cuando el camino esté libre... No sé, no. Hay que ir como limpiando el camino de... Sube de road to Ulda. Ah, vale. Ok. Hay que ir desde aquí hasta... Ah, no. Desde aquí hasta Ulda. Sin que nos ataquen, supongo. No sé, no. Necesito. ¡Suscríbete! Ojo errante Ah, sigue vivo Ya está Complicado Si que había una bestia Había, es la palabra operativa Ja, ja, ja Hemos matado a una criatura Bien luchado señor Bien luchado Y solo Si estuviera más Mamadísimo Podría haber estado a tu lado No le hagas ni caso a mi hijo Olvida sus responsabilidades Por actos que No sé que diría Ese es el hijo, el niño O sea como sea No puedo Ayudarte pero puedo envidiarte No podemos cambiar el pasado Aquellos que lucharon Y cayeron Están Por siempre perdidos a nosotros Perdidos pero no olvidados Uy, lady Au Voy a tener que ir a mirármelo de la oreja O algo porque me hago mucho daño Es que al tener las gafas Aplastadas por el O sea las gafas agarrando la oreja Y aplastadas por la movida esta Me hago daño El cráneo se está adaptando a la gafa Pero O sea me refiero a que Tengo una O sea es normal Tengo una Zona Del cráneo Que está como baja Porque de tanto tiempo Estar la gafa apretada Pues se adapta Pero hay una zona En la que me hace daño Me hace dolor Y no me puedo ver ahí Claro Ni con espejos Ni con lo que sea Me podría hacer una foto Pero Tendré una marca roja O Y me hace daño Bueno Que si Que para adelante Lucharon firme Lucharon firme Lucharon firme Lucharon firme Lucharon firme Es amable padre Para ver Ahí ya que se le ha dado Todo Le daremos todo Es el rey Moguri Es un bastón del rey Moguri Ah vale Esto es porque me lo dieron En el combate Contra el rey Moguri Y te dan un arma Del bicho este Es feo de pelotas Pero bueno Mister Roberto Cojaro y yo Queremos saber Como convertirnos A aventureros Para que te Por que te convertiste En aventurero A ver Para ser abogado Todo este es opción Poder Gloria Fortuna Fortuna Claramente Roberto es super egoísta En realidad Dinero Si también quiero dinero Podría hacer un montón de cosas Si tuviera Bueno Algo Es mi turno Mister Roberto Tengo una pregunta Que Eh Como se ve Remenantol Es bonito Ja Es esto Es Es como un puesto De frecuencia De muchos aventureros Es un bastión De civilización Eh De olvidar De peligro Y olvidar salvajismo Es el hogar De los ciones Es un cacho De piedra De Imperial Castro O sea Que se ha hecho de día Eso por mi Si me fijas Que hay un montón De gente Que son tan Fuertes como tú O no puedo esperar O más Hay gente con nivel 99 Yo tengo 50 Suficiente Cojar Es mi turno También Cuando sea mayor Seré Para ser fuerte Como tú Que tengo que hacer Sin experimentos Es fácil de vivir Estreña mi vida Y voy a pasar Por Rowena Le puedo dar Los peores Le voy a dar Los peores consejos A Roberto Un mierda Rowena Es sin pandingas Usan más baratas No tengo dinero Al momento Pero Eh Tendré que preguntar Vale, vale, vale Es suficiente Para O sea Las peores Las peores Los peores consejos Para ser aventurero Los más prácticos A ver los más crueles No es justo Eh Porque yo Le podréis Preguntar Dos preguntas Yo quiero hacer Dos preguntas Ah Una otra pregunta Niña Solo le damos ¿Queréis que Un aventurero Que podría ser Un aventurero Como tú algún día? Oh Al día siguiente El niño murió Guay, guay Gracias Nunca lo olvidaré Voy a ser Una aventurera También Eh Cuando lleguemos A Revenantol Hagamos Hagamos Un aventurero Un gremio aventurero Para domans Protegeremos A nuestra gente Y castigaremos A los A los A los pobres A los malos A los desviados Como Mr. Roberto Y Lady Uiri Como Mr. Roberto Y Lady Uiri Podemos hablar más Sobre el carro En el camino Te unirás A nosotros Podría ir Con marmita Ole Ah vale Es una mierda Estas de misiones No es de No es de cartas Yo quiero encontrar Gente con cartas Quiero jugar Al triple triad Por el mundo En el final 8 Literalmente Literalmente Todo el mundo Jugaba contigo Al triple triad No había PNJ Que no jugara Todos jugaban Estaba toda la questline De la reina De las cartas Y todo eso No lo hice Me cansé Empecé Empecé Pero había que hacer No sé O sea Vi Yo Cuando hay una misión O hay algo Que hay que hacer Que hay como Cuatro vídeos distintos Para llegar a ello Paso olímpicamente O sea Para la reina de cartas Decía Pero tienes que hacer esto No Pero es que Aparte tienes que hacer esto No Y yo Se acabó Punto No hay reina de cartas Que valga ¿Hay algo más? No No Me duele la oreja Tío O sea Es el hueco Entre la oreja Y Yo que sé Si es que me da igual Hacemos esta mierda De aquí Lo de entregar Las chorras Estas Es lo de la torre Igualmente me dijeron Que para avanzar En cierto punto Tendré que hacer la torre Sé que realmente da igual Porque eventualmente Me harán hacer esa misión Puesto en la mano Ah Es el Moukupo Este De mierda Toma Si esos son los famosos Cristales De las bestias De las tribus bestias Nunca he visto Incontables especímenes En muchas excavaciones Pero nada Comparado con esto La pureza es Eh De modo sorprendente Se ha hecho bien Rebecto Con esto En nuestra posesión Eh Necesitamos los cristales De fuego Y viento Vale Si Dos más ¿No? Tail Gol Souther ¿El Gol Souther Está físicamente En un sitio O solo se puede ir Como volando La primera vez Pará ¿En serio? Bien hecho, Soko. Bien hecho. Bien hecho. Campamento de cabeza dragón. Mi favorito. Si tú me pones una pistola en la cabeza y me dices, dibújame una geografía aproximada de Orza, no es incapaz. O sea, no tengo ni idea de dónde están los sitios. No sé si puedo ir directamente al sitio sin que me vea nadie. Ahí. Pa, 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 pum. No sé si tú me pones. 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 No me queda mucho para cortar. ¡Hostia! Buenísimo. Ha pasado el tiempo que ha llegado la hora de que Lady Yugiri conozca a los representativos del gremio en Raven and Stoll. Como no tengo nada más que hacer que aquí, en Tanadan, quizás queremos tu atención personal. En su lugar, sí, escortarás a esta gente. A la primero con Slaborn. Hasta tu llegada. Vale. El One, el de Yugiri, Minfilia. Vale, sí, que le presentes a Minfilia y a la de Yugiri. Si las dos reuniones van bien, el resultado mantendrá a los Domarens en buen lugar por el que está viniendo. Buen viaje, Roberto. Supongo que habrá que presentar a esta gente, a los que están allí. ¿Cómo ha llegado hasta aquí? Entonces, esta tiene que ser la estimada Lady Yugiri y sus asociados. Os invito a todos como amigos y os invito a entrar al Toll. Espero que no encuentres... The Fire, the Earth, the Furnace for Putin. Que no encuentres este sitio como en la mierda, no sé. VMI sí, pues por pobres que no... O sea, encuentro que no lo encuentres como desagradable. Vale, por muy pobres que seamos, tenemos un gran espíritu. Ni camaradería para repartir. Ya ves que Raza y Credo no entran aquí. Damos la bienvenida a... Vale. Los extranjeros del trabajo duro, Master Safford. Quizá... Puedes bien asegurarte que llevaremos nuestras órdenes siempre con diligencia. Oh. Eh... Por un momento dudé de su cometido, mi señora. Eh... Por favor, entienda. Entiende. Doy el mismo discurso a todos los que llegan nuevos. No tienes que... Eh... O sea, arrodillarte. Que reverenciar ni llamarme Master. Eh... Somos... Los dos como camaradas, ¿no? Mientras... Me preocupe por ti. O sea, por lo que yo sé. Somos camaradas. Como desees, Safford. Eh... Quizá este... Eh... Sí. Que este... Esta reunión marque el inicio de una larga y fructífera relación. Nuestros invitados aún tienen que conocer el antecedente. Siete infiornos, Roberto. ¿Por qué estás perdiendo el tiempo conmigo? Eh... Llévales a los Rising Stones. Tengo que componer mis pensamientos antes de encontrarme con tu líder. Nos encontraremos en el Rising Stones. No es ese que te acompañan, ¿sabes? ¿Dónde coño está esto? Vale ahí. Está enfrente. ¿Qué chorrenta? Mil misiones, tú. ¡Qué sueñito! ¡Buah! Este es no uso. No sé. Los intentos de alcanzar... Oh, ojo. De contactar con los estudiantes de Valdezion continúan siendo un... Roberto, mañana y tarde. ¿Qué está pasando? Llegas tarde, Ana. A Roberto le quedan 10 minutos que me tengo que ir a jugar Umbral. Pero sí, es que me he quedado sin vídeo, entonces para que YouTube siga el régimen establecido tengo que jugar, aunque sean sesiones de una horita. Entonces estoy dándole un poco fuerte ahora al posparche este, a ver si lo puedo dejar hasta antes de Heaven's War y hacer un pequeño descanso. Preservaremos, o sea, preservaremos, por supuesto, como siempre. Pero nuestros corazones la verdad es clara. Estamos esperando una confirmación que ya conocemos. ¿Cómo van los domans? Entiendo que has estado bastante ocupado en Vesper Bay. Quizá tú cuestiones la sabiduría de ayudar a los refugiados cuando la amenaza de los Primal todavía permanece sin resolver. ¿Cómo ha ido la sesión de café y dibujo, Ana? Que he visto que he subido a Twitter una imagen, no sé lo que era, pero se veía súper bonita. Que hay planos y escenas y composiciones. Pues haya lo que puedas decir en este streaming, que no sepa el mundo entero. No te echaré la culpa si lo haces. Tampoco denegaré que este DM va a ser por mío. Vale. Leyukiri está aquí, por favor, déjale pasar. Por supuesto que tengo muchas ganas de conocerla. Esta tía no me pinta bien. Tampoco me pinta bien la madre de mi infilia. Pero estoy pensando que en realidad todas estas misiones son como un poco de paja. En plan, estamos sacando la siguiente expansión. Vamos mientras tanto a ir haciendo algo de pajote, de fondo. No tengas objeciones. Al menos no son importantes ahora. Tienes objeciones. Vale, bien. Tus palabras me... Please me beyond words, my lady Son... Vale En caso de que en Revenant all no nos puedan acomodar Tendremos encontrar otra solución Eso O sea, si eso llega a pasar Encontraremos una solución juntas Así como siempre Un placer antecedente Sin embargo Tenemos que irnos en los primeros carros Que lleguen al momento Por favor Habla con Slav, Borley, Yugiri, Roberto En serio Square Enix Traduce este puto juego De verdad Tienes millones y millones de De dólares o de yenes O lo que quieras Traduce este juego al castellano La madre que te parió Damien y yo Haremos las preparaciones necesarias Para asegurar que nuestro Nuestros amigos Domans Se sientan como en casa A pesar de que tengo que admitir Que realmente tengo problemas O sea, el asunto de los que están desaparecidos Sí, es que estamos llegando como dos asuntos a ver Los que están desaparecidos Y lo de Los que están desaparecidos Lo de la biblioteca Y a esta gente Que estamos llevando tres tramas a la vez Y ninguna de ellas parece ser como Extremadamente Relevante, ¿sabes? Y aparte está los dos Primal Pero eso va de De refilón Esto la volverá pronto Con un reporte Del campo Del campo, ¿no? Quizá podías esperar Y hablar con ella cuando llegue ¿Cómo va el pescimiento? ¿Has encontrado algo deslizante? A veces hay escenas dobladas Que dices, ¿por qué? Será porque es importante No me gusta nada esa frase The plot thickens It's been blessedly quiet Which is to say The Amalgia Are being no more Or less of a nuisance Than usual Summoning a freet With such crystals As they have hoarded Uriangé 2 se informa que no está fuera de la normalidad. Entonces tenemos nuestra explicación. ¿Tú qué explicación? ¿Puedo decirle? Para el reciente espacio de la cifra de la cifra en Fanalan, nosotros naturalmente asumimos que el camino nos llevaría a la Emelja. Pero no lo hizo. Nos llevó a través del mar hacia Vildrundt. ¿Vildrundt? Hay reportes que ha aumentado la actividad de la Hagen. ¡Oh dios! ¡Eso es el camino de esto, espérate! ¡Hostias! ¡Hostias! Lidia Tan Se viene Se viene Por tener el eco Si no lo sabía mejor, debería pensar que este dispositivo es efectivo Y ahí está la explicación Cazuliano, eh Cazuliano, ¿no? ¿Cuándo viene esta promesa de inmortalidad? El emisario? Se viene el Eviatán Me tengo que ir ya, pero bueno, en el próximo streaming a ver si lo matamos ¿Cuándo viene esta promesa de inmortalidad? 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 ¿Cuándo viene esta promesa? Terrible Bien No sabe lo que es ¿No es como conocimiento común de todo el mundo? No, se ha duchado una mirada Esa es la que la que es la que es el que es el que me ha hecho Sería la bienvenida Cuando se contendiendo con la Primal No puede tener demasiados alias Si deseas una entendimiento más intima de los problemas que ha enfrentado Eorzia Maravilloso Pues hala Lo voy a dejar aquí Y me piro Que tengo umbral En 18 minutos Me tengo que preparar un poquito Hala Próximamente Más de más Aquí no te lo cuenta como santuario Bueno, me la suda Hala The Sea Rises ¡Olé! Se viene el Leviatán No sale mi imagen Pero bueno Entiendo que no Hala Un saludo y hasta la próxima Adiós